Ya venía transitando el camino de Gibson a través de una Midtown que tengo, que es una guitarra rara. La verdad que no es que todo el mundo la conoce. Parece una 339, 335, pero no lo es. Es una guitarra con dos micrófonos P90, que escupe fuego. Y hace tres años me dijeron que querés probar una Les Paul a ver cómo te va. Y bueno, fue la perdición. Nada más de que es una cosa de locos la belleza estética de este instrumento. La Les Paul es una guitarra tan versátil como jamás te podrías imaginar. Tiene una versatilidad que hasta a veces me parece absurda. Porque yo no puedo creer que en una guitarra quepan tantas variedades y tantas texturas de sonido. Porque la he visto en guitarristas de jazz, la he visto en guitarristas de fusión, la he visto en guitarristas de folclore. Entonces es como una guitarra que tiene una personalidad que se adapta 4x4, todoterreno, podemos decir. Tener la posibilidad de tocar con una Les Paul a mí me abre una puerta a ir a componer para cierto lado. Entonces cuando yo la agarro sé que para algún lado diferente voy a ir. Porque es la única Les Paul que tengo y sé que cuando la agarro pasan cosas que solo esta guitarra me puede dar. No hay otra guitarra que me dé lo que me da esta guitarra. Así como la 339 la agarro y me da cosas que solo esa guitarra me puede dar. Porque sí, porque el mástil es de cierta forma, porque la mano con el mástil hace un juego de distintas formas. Porque algunas guitarras son más difíciles de tocar y otras guitarras son más simples de tocar. Te da tocar ciertas cosas, te da ponerle ciertos efectos, el peso, la forma que te cuelga en el cuerpo. Digo, todo tiene que ver, porque el instrumento es algo que hay que tocarlo físicamente. Entonces lo físico ya te determina que vos vayas para cierto lugar y después está todo el lado de audio. Que el audio que tiene esa guitarra de aire y cuando la enchufás también te da cierto caminito por el cual podés ir. Digo, todo tiene que ver. Tiene esa versatilidad que tal vez con la midtown no la tenía. Entonces dije, apa, me topé con esta guitarra que me permite recorrer el repertorio de mi proyecto de Eruca Sativa de punta a punta sin tener que cambiar de instrumento. Y eso me parece que es algo muy valioso para los les guitarristas que girábamos todo el año con una mochilita y con una guitarra. Y eso me parece con la banda latina. Gracias por ver el video.